Ya estamos en nuestro segmento de entreno, segmento patrocinado por Sport City, fans de tu salud. Te invitamos a que visites nuestras tiendas ubicadas en Centro Comercial Perry Roosevelt en el primer nivel. Y en Centro Comercial Gran Plaza, kilómetro 14.5, carretera El Salvador. Sport City, fans de tu salud. Ya estamos en nuestro segmento de entreno. Esta semana nos encontramos de visita desde la clínica de la licenciada en nutrición, Erika Morgan. Erika, muchas gracias por recibirnos y es un gusto compartir nuevamente el segmento de entreno con usted, Erika. Muchas gracias por la invitación a ustedes siempre. Muchas gracias. Le cuento un poquito acerca de qué quisiéramos platicar en nuestro segmento esta semana. Nos llegan muchas preguntas de la gente, sobre todo la gente que empieza a entrenar, Erika, por la situación que estamos pasando, pues ha levantado mucho la conciencia entre la gente de empezar a entrenar, de empezar a hacer ejercicio. Y hay muchas personas que nunca lo han hecho. Entonces, quisiéramos hablar de cinco consejos para aquellas personas que van a empezar a entrenar, a tener una actividad física, Erika. Sobre todo, los consejos son importantes para aquellos que van a comenzar a hacer ejercicio de fuerza, es decir, con peso, para evitar lesiones lo más posible y pues para aumentar los progresos lo más posible también, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar con el número uno que para mí sería buscar programas que te den apego o como yo le digo a mis pacientes, adherencia. Eso siempre lo recomiendo yo tanto como la dieta para el entreno, que busquen algo que realmente sea más fácil de pegarse. Muchas veces queremos hacer algo porque lo miramos en la red. Entonces, digamos, este programa está súper difícil, pero ella se mira que tiene un cuerpazo, yo lo voy a hacer, pero nunca he entrenado. Entonces, definitivamente busquen algo que les dé apego, ya sea en su nivel. Si nosotros acabamos de comenzar, siempre busquemos los niveles principiantes. Si somos mujeres u hombres también, que a veces nos da pena llegar al gimnasio y no saber qué hacer, ahora hay muchos gimnasios o programas que les permiten trabajar en equipo, digamos en grupo, dirigido con pesas o en circuitos. Entonces, aunque no vaya a hacer lo mismo que lo que recomiendan los grandes culturistas o los grandes entrenadores, definitivamente es una manera de empezar escalando el primer peldaño de nuestra pirámide y crear esa adherencia. Cuando nosotros ya estemos ahí, digamos, y ya nos encanta este lugar de circuitos, ya nos vamos a buscar tal vez un gimnasio cuando ya estemos más avanzados o cuando ya tengamos más apego. Sí, súper. Y sobre todo el pensar de que cada ejercicio tiene sus progresiones, ¿verdad? Y cada vez, hablando en cuanto a movimiento y en cuanto a peso, ¿verdad? Y conforme vayamos ganando habilidad y fuerza, vamos a ir escalando y progresando en los ejercicios. Así es. A eso también nos referimos con adherencia. Si yo, por ejemplo, pienso que no aguanto ni siquiera las pesas de 10, puedo buscar tal vez algo que me cree más resistencia, pero sea apto para mí, ¿verdad? Como ligas, ¿verdad? O algo, o trabajos con el body weight, lo que se conoce como ejercicio con el peso corporal. Lo que yo les recomendaría a todos de segundo es la frecuencia. O sea, regreso otra vez al tema del apego y es empezar trazando metas realistas, cortas, pero sí que sean algo que nos, que sea una meta, ¿verdad? Es decir, si yo nunca, si hago, vengo de hacer cero ejercicio, pues no trazarme un día porque eso está muy fácil, pero por lo menos trazarme tres porque no está tan fácil, pero sí es algo que tal vez a mí me va a causar a que me empuje un poquito más. Pero no ponemos una meta tan grande que terminemos no haciéndolo y frustrándolo. Porque muchas veces los principiantes dicen, bueno, voy a hacer cinco días de ejercicio y solo logran ir tres. Se frustran con ellos mismos porque se sienten mal por no llegar a la meta y dejan de ir. Sí, es cierto. Sí, es súper importante que los objetivos sean alcanzables, sean realistas, ¿verdad, Erika? Y que por ahí no nos pongamos una meta que sabemos que no la vamos a alcanzar e incluso hasta nos paramos exigiendo más y por ahí existe el riesgo de que hasta nos vamos a lesionar o lastimar. Total, total. Ese es uno de los consejos que es importante y es el descansar. Definitivamente a veces queremos empezar, como dice el refrán, con todo, pero empezamos el primer día con todo y el segundo día con nada. Entonces, definitivamente, como tú dijiste, se trabaja en progresión, no solo en pesos. Yo no puedo pretender no haber hecho nunca, nunca entrenado y ir a levantar, no sé, dos tortos de cada lado en sentadilla. Pero, mi verdad, es importante. Primero, ese sería el tercer consejo, buscar un experto, siempre es mi recomendación. Si nosotros venimos de intermedios, pues ya es mucho más fácil que podamos hacer entrenamientos en línea, pero si nosotros venimos de hacer nada, siempre es importante tener un experto para que nos cuide la postura, evitar lesiones, ¿verdad? No podemos pretender, como tú dijiste, ese es el cuarto consejo, que es el progreso, pretender pasar de hacer nunca sentadilla a hacer sentadilla con barra, ¿verdad? Entonces, primero, luego yo si nunca he hecho sentadilla, tal vez sentadilla en la pared, sentadilla en mi banca y luego con barra. Y el quinto sería el descanso, ¿verdad? Definitivamente no hay músculo o no hay progreso que avance si nosotros no paramos a reflexionar y en este caso paramos a descanso. Sí, súper importante lo que mencionaba acerca de la asesoría profesional, ¿verdad, Erika? En cuanto a que en esa etapa, pues estamos aprendiendo la técnica para realizar los ejercicios. Muchas veces lo realizamos sin una buena técnica y por esta misma razón también no tenemos progreso o no vemos avances porque no estamos haciendo los ejercicios de una manera correcta, ¿verdad? Sí, o no podemos progresar, ¿verdad? Como te mencionaba, nosotros sí, tal vez empezamos a ejecutar una sentadilla sin la técnica correcta y ahora decidimos ponerle un peso pesado para hacer crecer nuestras piernas, por así decirlo. Podemos terminar lesionándonos y creciendo todo menos nuestras piernas. Sí, y por ahí también lo que también mencionaba, lo del descanso, ¿verdad? Sobre todo en esta etapa de cuando uno está empezando, súper importante darle ese tiempo de recuperación al cuerpo, ¿verdad? Que es el que le llaman el entreno invisible, ¿verdad, Erika? El darle ese tiempo al cuerpo que se recupere para volverlo a trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces entramos nuevamente en una sesión de entreno sin haber descansado el tiempo suficiente. Quizás el cuerpo no se ha recuperado del todo y también por ahí podemos caer en descanso, ¿verdad? Así es. De hecho, es muy importante y esto es un consejo para todos, para ti, para todos los que nos están viendo. Hay un modelo muy popular que se llama, descrito por un doctor en fisiología, que se llama el modelo de fitness y fatiga. El modelo de fitness y fatiga habla precisamente de eso, ¿verdad? Cómo podemos progresar en nuestro nivel fitness, sea lo que hagamos, corramos, hagamos pesas o lo que sea que busquemos, si nosotros tomamos el adecuado descanso, ¿sí? Porque si hay demasiada fatiga, nunca va a haber progresión tampoco. Así que es muy importante. Sí, por ahí también no solo pensar en que si vamos a empezar a entrenar solo es eso, sino que también eso es un cambio integral en nuestro estilo de vida, ¿verdad, Erika? Porque muchas veces empezamos a entrenar, pero todo lo demás no lo cambiamos o no hacemos esos pequeños cambios. Seguimos con nuestra misma vida social, seguimos desvelándonos, seguimos durmiendo poco y por ahí tiene todo que ver, ¿verdad? Nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y si no cuidamos también eso, que es trabajo fuera del gimnasio, también no vamos a ver un progreso. Yo pienso que estas cinco cosas que mencioné pueden ayudarlos en cuanto a, no solo como mencionamos, ¿verdad? Al ejercicio, y voy a tomar un poco mi profesión, sino a la dieta también. Podemos pensar en que siempre para dieta y ejercicio, como dijiste, es un tema integral. Es primero, ¿verdad? La adherencia, que tu dieta te guste, que no te comas el latón así con la nariz tapada, que te guste tu entreno o por lo menos que no estés cansado o desesperada de tener que ir, ¿verdad? Tengo que ir al gimnasio, sino que te llame la atención ir. El segundo que dije frecuencia, empezar con cosas cortas, lo mismo con la dieta, ¿verdad? No cortar de raíz, bueno, voy a, me encantan los carbohidratos, voy a hacer la queta. El tercero que te decía, buscar un experto, tanto como en el caso de la nutrición, como en el caso de los entrenadores personales, que sirven de bastante ayuda. El cuarto que tú dijiste, ver progresos, que estábamos platicando acerca de ver progresos. Siempre en el tema del ejercicio con pesas, es importante siempre parar, revisar dónde estamos y ver si necesitamos progresar, ¿verdad? Muchas veces el principiante no mira progreso porque se queda estancado con lo primero que hace o con lo que le dijeron. Y el quinto, pues, que es el más importante mencionamos, que es el descanso, ¿verdad? Para podernos recuperar. Así es, súper importante. Agradecemos mucho, Erika, ahí los minutitos que nos dio y el que comparta siempre sus conocimientos ahí con toda la gente que nos ve. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales, Erika? En redes sociales, en Facebook e Instagram, estoy como Erika M. Morgan. Y también tengo una página web que se llama, que es con el mismo nombre, Erika M. Morgan.com, ahí es donde están mis programas. Sí, por ahí también aprovechar para mencionar a la gente que recién estrenando clínica también, si pudiera mencionar ahí la dirección de la clínica, los horarios que está atendiendo, pues, para colocarlos también ahí en pantalla. Muchas gracias, aquí estoy en Plaza Décima, en el área de Futeca 360, que nos rodea la pista de correr. Aquí estoy de lunes a sábado, los días lunes y los días jueves atiendo por la tarde, de 2 a 9, y los días, el resto de días, de 9 a 2, con discepción de sábado, de 8 a 10. Así que los espero. Sí, pues, por ahí vamos a estar poniendo toda la información en pantalla. Le agradecemos nuevamente y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de entreno patrocinado por Sport City. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea en www.sportcity.com.gt, en donde encontrarás accesorios, ropa, calzado y más, en una gran variedad de marcas para todos los deportes. Envíos a nivel nacional. Sport City. Fans de tu salud.